muy buenas cómo estás si no viste vídeo anterior te recomiendo que lo veas ahora antes de ver este porque es un vídeo muy cortito que tiene que ver con el anterior si no va a quedar como inconexa la información de uno y otro te voy a mostrar qué sistemas operativos linux utilizan las personas que están en el grupo de telegram de entropía binaria porque una cosa es cuando una persona que usa linux recomienda un sistema y otra cosa es cuando vos le preguntas y que usas vos el linuxero que te recomiende bien va a tener que despojarse el sistema operativo que su experiencia le brindó al final del camino es decir yo hoy utilizo un sistema operativo de determinada manera y a mi modo pero yo no puedo pretender que una persona que está dando sus primeros pasos en el mundo linux haga lo mismo que yo hoy porque yo tengo una experiencia de no sé un montón de años utilizando sistemas diversos elegí uno que es el que más utilizo y demás entonces yo lo que tengo que pensar es cómo hago para que este compañero que llegó hasta la orilla de este maravilloso mundo del software libre siga caminando y no se suba al barco y se ve media vuelta y se vaya por donde vino entonces vamos a ver eso si te acordás en el vídeo inicial nosotros recomendamos en general en entropía binaria junto con todos los compañeros linux mint la derivada de debian está linux mint debian edition lmde esa fue la que se llevó todos los honores laureles verdad la segunda fue de debian te invito a mirar lo siguiente las mismas personas que utilizan estos sistemas operativos que te voy a mostrar ahora son los que te recomendaron esos en el vídeo anterior mira esta encuesta fue realizada hace apenas un par de horas los compañeros que lograron responderla la llenaron de esta manera yo participé de esa encuesta y participaron un montón de compañeros más te voy a mostrar la misma información que ves acá pero de manera más organizada es lo mismo lo mismo lo mismo mira ahí tenés para que veas que tanto arch linux como opensuse por ejemplo comparten el primer lugar y en tu y pupi linux comparten el último por ejemplo vamos a verlo de forma más clara ninguno de los dos sistemas operativos más utilizados dentro del grupo de entropía binaria son linux mint sin embargo a linux mint te lo estamos recomendando para ti que reciente inicias y nosotros utilizamos arch y opensuse como sistemas operativos mayoritarios ahí adentro del grupo en segundo lugar están linux mint y mx linux pero no está debian viste como son distintos los resultados en tercer lugar están debian con slackware y en cuarto lugar están gentu y pupi linux así es como funciona este mundo cuando uno recomienda algo tiene que pensar en la persona esto es como regalar un libro yo no puedo regalar el libro que me gustó a mí yo tengo que pensar en la persona si esa persona es compatible con el contenido que yo lea entonces si le voy a regalar el libro que yo más quiero o el que más me gustó o capaz que se lo regalo para que lo lea porque no lo conoce no solamente para que lo tenga lo mismo cuando vas a regalar otra cosa esto es lo mismo cuando vayas a recomendar un sistema operativo linux pensá en que le viene mejor a la persona antes de pensar en el resultado o el fruto de tu experiencia que te llevó después de 15 20 30 años o 10 años a llegar a un determinado lugar vamos a ver